Nosotros la vamos para asomar y hay un descanso total ya para mañana. Nos fuimos, profesor, pero nos ganamos. Nos vino para el paseo, nos mostró un fútbol de salón de nivel muy esturado. Y nosotros tuvimos la capacidad de contestar en un contragolpe que prácticamente fue el final del juego. Y eso nos llevó a la victoria. Y estamos muy contentos con esto, que mañana estamos jugando un partido decisivo con el equipo local. Pero estamos muy conscientes de lo que tenemos que hacer a partir de este momento. Uno de ellos es la concentración máxima y la recuperación total de los atletas. A descansar, profesor, y a disfrutar. Gracias a ustedes, a ustedes de la prensa y principalmente a Alto TV, que a través de ustedes, toda la gente de Paraguay y principalmente de mi ciudad, está viendo y seguro festejando esta victoria de Paraguay. Gracias, profesor. Gracias a vos. Ahí está el hombre más buscado hoy. Ahí está Dani Benítez. Muchos paranos. Vamos a ver la foto.